A tres semanas de las elecciones presidenciales en El Salvador, personal del Tribunal Supremo Electoral ya se encuentra impartiendo capacitaciones para aquellas personas seleccionadas para conformar las juntas receptoras de votos. En el caso del Departamento de San Salvador, el Instituto Nacional General Francisco Menéndez está recibiendo alrededor de 430 personas. Los temas que se imparten son atribuciones y funciones como juntas receptoras de votos que les corresponde realizar, procedimiento de emisión del voto, les estamos también en clasificación de votos, cómo se clasifican los votos y la parte importante, cómo van a hacer uso del equipo informático en estas elecciones nuevamente. No, muy interesante porque la verdad que tenemos que estar capacitados para lo que vamos, verdad, porque es algo serio, es un voto prácticamente para nuestro país y la verdad que sí, es importante. Pues los pasos más que todo a seguir, verdad, para que no se nos complique en el momento de estar ya, digamos, en la elección y estar preparados más que todo. Y este proceso de capacitación no finaliza ahí, ya que cada integrante de una JRB se lleva un manual con toda la información del proceso electoral. Con el instructivo que nos han dado ya lo podemos leer y con eso creo yo que, pero sí es de leer. Sí, sí es importante porque en algún momento pues nos va a tocar, así como me ha tocado a mí, pues primera vez que me toca y sí, sí es importante. Además, dentro de su proceso de formación también se promueve la ayuda e inclusión de aquellas personas con alguna discapacidad. Para mí ha sido excelente enseñarle a la gente, digamos, si una gente viene discapacitada, poderle ayudar a la persona. Bueno, lo importante es, como le vuelvo a repetir, enseñarles a las personas y no cometer errores. Hacer bien nuestra función y ayudar a los demás. Y lo importante es que vayan ellos completamente capacitados y instruidos el papel importante que tienen que desempeñar el día de para que atiendan a todos los ciudadanos que van a llegar el 4 de febrero y el 3 de marzo a emitir el sufragio. Dentro del departamento de San Salvador se han destinado 24 centros de capacitación de juntas receptoras de votos, las cuales continuarán con este proceso de formación hasta el 28 de enero. Daniel Ayala, TCS Noticias.